Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte agruñada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas alfonsina con tu soledad, de poemas nuevos fuiste a buscar, una boca antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas que llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájate la lámpara un poco más, déjame que duermo, no grita en paz. Y si me ama a él, no le digas que estoy, dile que alfonsina no vuelve. Y si me ama a él, no le digas nunca que estoy y que me he ido. Te vas alfonsina con tu soledad, de poemas nuevos fuiste a buscar, una boca antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina vestida de mar.